Porque yo he tenido ese encontrón desde afuera. Ejemplo, Huaca creo que es colombiano y soy de esas personas que digo no me representan. Pero llegas vos a las panteras y uno dice, bueno, como en algún momento nosotros hicimos en los 50, como que bueno, vamos a apoyarnos, vamos por lo menos. Pero honestamente esa reacción que tuvo Huaca, como que si hubiera ganado, como que hubiera durado 55 minutos sosteniendo eso, como que no es, no sé, no es fair play. No es como que competencia sana, es como que bien se fue. Es que yo creo que tampoco lo hubiera entendido. Es como que, ¿qué pasó acá? Simplemente por haber pasado no vio lo que pasó. No, no vio, no vio. ¿Ustedes creen que no? No, eso lo ven todo. Pero no, cuénteme. O sea, porque hubo un momento que creo que fue como un alcacete. Empezó a subirse esa tensión entre Angélica y vos con las panteras. Específicamente ese último encontroncito que tuvieron ahí donde le dijiste, miren, usted va por nosotros, nosotros vamos por ustedes. Mira, yo primero tengo que decir que esto no es personal. Al contrario, hay que saber siempre que esto es una competencia, que es un juego. Espero verlos a todos afuera y poder tener una buena amistad. Pero cuando tú estás en la competencia y en el juego, obviamente tú empiezas a hacer tus estrategias. Pero yo venía de un grupo muy limpio. Las águilas nos decíamos las cosas de frente, nos cuidábamos entre todos. Y pues obviamente veíamos qué pasaba en las panteras. Siempre Aguilda, Huaca, Adolfo y Alba se protegían. Y siempre no les importaba si Valeria o Monse o Tarzana hacían puntos. Siempre los iban a nominar. Entonces, cuando nosotros entramos con Angie a las panteras, yo les dije, venga, yo quiero aportar. Yo vengo con toda. Quiero, me encantaría que llegaran Alba y Huaca a la final porque son tremendos competidores y son colombianos, como dice aquí Beta. Pero, lastimosamente, ellos no fueron transparentes. Ellos cuando vieron que yo entré y hacía muchos puntos, los llevé a Playa Alta. Bueno, muchas cosas que ustedes se dieron cuenta que pasaron. Detrás del reality me estaban diciendo, oye, Seba, ¿sabes qué? Estamos pensando ya no votar por ti, sino votar por Alejandro, por Tarzana. Y fueron ellos los que movieron los hilos sin que ni Angie ni yo dijéramos nada. Entonces ahí yo dije, ok, vamos a ver, cuál es el juego que ellos están proponiendo. Pero cuando me sentencian a mí, ellos me tenían hasta el último minuto convencido que iban a votar era por Alejandro. Entonces, a mí sí me dolió un poco esa traición de juego. Esto no es personal contra nadie. Pero yo soy una persona que soy transparente. Ustedes lo saben, me conocen, yo hablo claro. Y si ellos iban a cuidar entre ellos, pues, ¿por qué venir a mover hilos por debajo? Y si nos hubieran dicho desde el principio, vamos a votar por ustedes, pase lo que pase, así haga puntos, no haga puntos, las panteras nos vamos a criar. Ni siquiera tener la conversación, porque ¿para qué decir no? Mira, ustedes han salvado. Pero no está como muy temprana la competencia para que empiecen tan individual. O sea, yo daría todo por ti porque tú eres el que da los puntos. Me gustaría mandar a una persona que no me apoya a yo ganar a mandar a uno de mis fuertes. Mira, lastimosamente, y ojo, es contra guaca el competidor, no contra guaca la persona. Él desde el principio dijo, esto es individual, esto se lo gana. Y por eso a él tuvo problemas y rosas desde las primeras semanas con su mismo equipo. Con Thor, por ejemplo, no tenía muy buena relación, precisamente por lo mismo. Y nos dimos cuenta cuando entramos a Panteras que ella tiene como un modus operandi y es de decir a las personas, oye, esto les habla, y por detrás no cumplía lo que decía. Se lo hizo a Valeria, se lo hizo a Monce, al final me lo hizo a mí. Entonces, pues dijimos, si ellos juegan así, pues nosotros también, ¿por qué no podemos también protegernos? ¿Con qué diferencia? Yo sí fui claro y yo siempre que iba a hacer, digamos, una estrategia, yo llamaba a las cámaras, y les decían, miren, yo no quiero hacer chismes, yo no quiero hacer corrillos, yo quiero que todo quede documentado, incluso la reunión con Vivi, la reunión con todos. Al final, cuando les dije de frente que íbamos a hacer un bloque y que íbamos a votar en masa contra ellos, no para sacar a nadie, simplemente para protegernos, a ellos no les gustó. Que tenían todas las de ganar. No, y me parece bastante irónico, porque entonces ahí sí, no, que están armando un complot y vinieron acá, pero entonces si ustedes me están atacando, entonces ¿qué hago yo? Aguanto, porque yo soy buena gente. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.